Y hablando de quedarse para la historia, no todo el mundo tiene el honor de estar en un Wrestlemania. Levi's Stadium, California, 76 mil personas presentes, Wrestlemania 31, y bajando la rampa, el Torito y los Matadores. ¿Qué se sintió estar ante ese mar de personas? Porque eso era un mar de gente lo que había ese día, y recibir el respaldo del público. Pues mira, con todo respeto, en cada evento que yo salgo, esté 10 personas o 70 mil personas como ese evento, siempre salgo con la adrenalina a sacar, uso una nueva oportunidad. Cada lucha es una nueva oportunidad para mí, de demostrar que sí soy una persona de talla baja, pero con cualidades extraordinarias, las cuales Dios me permitió. Entonces, bueno, cuando uno, cuando venía bajando por la rampa, pues tú sabes, el camino está largo. Es larvísimo. Yo creo que llegué cansado. Pero sí, es un evento, yo creo que es el más importante en el que he estado, porque también estuve en un evento muy importante en Japón, en Tokio, y ahorita se me olvidó el evento, pero era un evento de vale todo, donde participamos un grupo de luchadores mexicanos, y era cuando todavía era mascarita sagrada. Entonces, bueno, el evento más importante es este, el cual tú mencionas, porque sí eran 70 mil almas. Y ahí hay algo más importante todavía. Drew McIntyre fue el campeón de la WWE dos veces, y el torito se lo ganó, y le ganó limpio. ¿Qué recuerdas de esa noche en que trabajaste con Drew? ¿Pensaste que Drew iba a alcanzar el éxito que alcanzó en su carrera en WWE? No, jamás. Jamás me hubiera imaginado. Yo creo que tampoco él. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con Drew y de ganarle aquella noche? Pues bueno, fue una experiencia agradable para mí, muy importante para mi carrera, puesto que, pues bueno, para él, yo era como David, David contra Goliat. En verdad, en verdad, en verdad, era la lucha muy dispareja. Entonces, bueno, al haberle ganado a este, a Drew, que ahorita prácticamente es uno de los luchadores más importantes de WWE, pues bueno, yo jamás, en ese tiempo jamás me imaginé que él iba a ganar. Jamás me imaginé, y bueno, pues se dieron las cosas, y velo, velo dónde está. Ha trabajado muy duro, y pues yo creo, yo creo que nada más necesitaba salirse a refrescar y regresar renovado.